Dile a tu nuevo querer Te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que no merece de verdad Al saber que mi mal Tal como lo soñé Me cuida, me cuido Me besa, me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible Para acordarme de quien Tengo respeto nunca, mi amor He perdido el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacía Y ojalá puedas hacerla muy feliz Y así no tengas que sufrir La decepción que yo sufrí Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que tener Porque hace ya mucho tiempo Te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que no merece de verdad Al saber que mi mal Al saber que mi mal Tal como lo soñé Me cuida, me cuido Me besa, me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda Y no me queda ni un instante disponible Para acordarme de quien No respeto nunca, mi amor He perdido el tiempo Creyendo, pensando Las falsas promesas que hacía Y ojalá puedas hacerla muy feliz Y así no tengas que sufrir La decepción que yo sufrí